Voy a leer Dora, que pertenece al libro Gestos Hurtados. Habían pasado meses. Sin embargo, a las seis y treinta de la mañana de ese día miré con el saludo en la mano, como si el tiempo no hubiera pasado, como si Dora estuviera allí con su escoba barriendo las hojas grandes, rojas o amarillas de los almendros que bordean el parqueadero. Las hojas que la fuerte lluvia de la noche anterior había amontonado en el asfalto gris. Esperaba bolearle la mano a su risa blanca, llena, en su cara negra, en su cuerpo grande y abundante de pecho sin algas. Pero me choqué con la imagen de una mujer cogida a la escoba, flaca y ensimismada, mirando al piso, que barría sin sonrisa blanca, sin saludo. Llamaba la atención su pelo color zanahoria. El tiempo frío me cayó encima, pues Dora está muerta hace meses y yo ya lo sabía. Me enteré en la portería, en la cartelera donde hay todo tipo de anuncios. En un letrero discreto invitaban a la misa por su alma. El portero Luis me contó que le habían encontrado un cáncer que estaba invadida. Ella, tan abundante, que en cuestión de semanas se la llevó. Hicimos el comentario que mitiga la sin razón de los que seguimos vivos. Menos mal no sufrió mucho. Su risa estuvo años subiendo y bajando las escaleras de los cinco pisos del edificio, llevando recados, correspondencia y paquetes, limpiando paredes, trapeando. Siempre la sonrisa, siempre los parqueaderos sin hojas. Y el encuentro con Emilia, su pelo color zanahoria y mi saludo perdido fueron la constatación de la ausencia de Dora y me aturdió la misma debilidad en el cuerpo que sentí cuando me enteré de su muerte. Impresión que se enredó en los ires y venires del día a día. Apenas hoy, cuando quise su alegría en mi mañana, sentí el acto definitivo que es la muerte. Y supe también de mi empeño en no ver, ya que el reemplazo lleva los meses de su ausencia pegada a la escoba sin sonrisa. Empeño imposible el de no entregar a Dora, el misterio cerrado que es la muerte, esa rara abertura en la nada que se lo traga todo. Y como tantas veces, inevitable, la vida se afirma en paradojas. Con la presencia de Emilia, algo perentorio encuentra su lugar y puedo colgarme en la risa blanca de Dora.